Como policías, nuestro principal compromiso es servirle a la comunidad, respetando las leyes y los derechos humanos para reforzar la confianza y el respeto mutuo. Si usted es víctima o testigo de una mala práctica policial, denúncelo al teléfono 3032-7356 o 1531 de Inspectoría General. No hay mañana, la seguridad es hoy.